Buenas como no va bien espero que esté yendo bien yo quería contarles acerca de un curso me encontré un primero que era un youtuber y una serie de tutoriales que tiene acerca de unity y esta serie de vídeos en particular tiene bastante el tipo este tiene bastante toque de comedia lo cual me gusta pero a esta serie le puso unity para retrasados y si bien podría ser un poco ofensivo en mi caso está bien lo considero que está bien está bueno hecho obviamente dice retrasarse entre comillas no se refiere a particularmente personas que tengan realmente retraso mental aunque en mi caso considerando que yo realmente es una persona que si tengo retraso mental por más que no lo aparente a mí en mi caso muchas veces me cuesta de la forma que te enseñan las cosas o que la mayoría de las personas intentan enseñarte las cosas y me cuesta aprenderlas bien me cuesta aprenderlas y yo considero que si este a este yo ya llegaba a esta serie de vídeos hace cinco años cuando yo empecé con unity me hubiera sido todo mucho más fácil porque la forma que él tiene de explicar realmente es tal cual es como para personas retrasadas bien o sea en el sentido de que no te da las cosas masticadas sino que te explica punto por punto no da no tiene oscuridades en el lenguaje bien cosas que suelen tener otras personas al momento de enseñarte bien va un poco rápido cierto pero bueno pues va a usar el vídeo y viendo ese tipo de cosas pero vamos a ir viendo un poquito lo que lo que él habla de lo que estoy hablando te gustaría hacer videojuegos pero eres un poco lento has intentado aprender por tu cuenta pero no das para tanto para los retrasados como tú y como yo intentar hacer cosas es duro pero no te preocupes porque si yo lo conseguí tú también puedes hacerlo cuando quieres hacer un videojuego por muchos tutoriales que sigas hay cosas que vas a tener que aprender por ti mismo porque son específicas del juego que estás intentando hacer por ejemplo cuando yo quise hacer me yotori no pude seguir una guía que me explicase paso a paso cómo hacer me yotori porque es un juego que no existía las bases las vas a poder aprender con tutoriales pero en cuanto quieras ir un poco más allá vas a estar solo y vas a tener que aprender por ti mismo cómo hacer lo que quieres hacer una de las peores partes al empezar a usar unity es que es muy fácil quedarse atascado con tonterías que tiene una solución muy fácil si sabes cuál es pero si no sabes cuál es vas a estar horas y horas intentando mil cosas que no funcionan y dándote cabezazos contra el juego hasta que lo consigas porque claro la gente como tú y como yo somos demasiado retrasados como para leernos la documentación y entenderla en este tutorial no voy a enseñarte cómo hacer un tipo de juego en concreto ya existen muchos tutoriales para eso pero sí voy a enseñarte a hacer cosas generales de una forma en la que entiendas la lógica de lo que estás haciendo para que te sea más fácil hacer cosas diferentes sin quedarte atascado tan rápido empecemos aquí tengo uno acá está lo que yo me refería en este caso de el hecho de ahí más o menos sólo explicó el hecho que él te enseña la lógica de programación y encontrar un vídeo en youtube o en algún curso de esto que te enseñe en lógica de programación es prácticamente imposible yo creo que es más fácil encontrar a un encontrar un un pitufo azul un pitufo un pitufo rojo que encontrar una persona que te enseñe lógica de programación bien eso es algo muy raro la persona que te enseña y lógica de programación cómo se cómo se cómo funciona la programación y no que te enseñen simplificaciones de programación es muy difícil bien lo interesante tiene este tipo es que te enseña cómo funciona todo bien entonces por más que tú parezca de veas ok ese es lo que me pasó también es como una persona que tiene cierto conocimiento de la programación es que ok hay mucha cosa que él te enseña y de programación que está mal optimizada bien pero detalle es que él te explica de dónde viene o sea te explica la lógica de dónde viene después lo corrige y después la hace la versión simplificada entonces que la mayoría de veces cuando tú aprendes algo ves un curso un tutorial de unity te enseña la versión simplificada de ese código bien enseñan la versión simplificada entonces bueno sabes dónde viene ese código no sabes la lógica de cómo funciona ese ese código bien y nosotros hay algo que tener hay que tener en cuenta la mayoría no te no te enseñen que si ya al fin y al cabo es un lenguaje es una forma de escribir tiene una gramática o sea el lenguaje si ya no sigue una una lógica sigue una gramática como si fuera un idioma bien como si fuera español inglés portugués o lo que sea bien detalles que no hay yo lo encontraba hasta ahora hasta ahora no he encontrado no me encontrado con ninguna persona que te explique cómo sé cuál es la gramática y la semántica de si sharp bien no existe lo más cercano que podemos encontrar es lo que este tipo de enseña acá en estos cuatro vídeos que es básicamente te va explicando paso por paso algunas cositas y entonces más o menos vas entendiendo aunque no es completo no es todo lo que tendré enseñarte está bien es decir nadie eso es algo que a mí siempre me molestó y es que nadie te explique eso nadie te explique que si sharp al fin y al cabo es un lenguaje bien es un es un código de programas son es un lenguaje pero nadie te explica cómo funciona bien si tú aprendes o sea la gráfica por ejemplo nosotros en la escuela en la primaria te enseñan la enseñan un lenguaje muy sencillo y te enseñan desde como armón de la nación como los cantivos te enseñan la gramática y la semántica e incluso la ortografía de un idioma bien detalles que si sharp o javascript o sea js o cualquier otro idioma lenguaje de programación tiene una semántica en particular bien detalles que nadie te explica esa semántica no te explica esa gramática ni esa semántica ni la ortografía que tiene ese sistema que tienes esa ese ese lenguaje bien entonces si a mí en su momento cuando yo empecé a aprender unity me encontrar con una persona que me explique los fundamentos de la programación y que me explique cómo es cuáles son las reglas de la gramática de ese lenguaje seguramente hubiera avanzado mucho más a día de hoy yo también es una persona que me encuentro bastante entancado todavía en en lo que puedo hacer lo que no debo reconocerlo pero porque todavía en cierta forma me cuesta entender ciertas cosas de la parte de programación y como como ya le dije en sí mismo también vi este vídeo puedes hacer vídeos porque considero que también soy una persona un poco retrasada no ya en el caso de la forma que le hice que es como de forma un poco irónica sino que en mi caso realmente es una persona que tiene un leve retraso y me cuesta aprender es una persona que le cuesta muchísimo aprender bien después que aprendo yo considero que lo aprendo bastante bien no pero realmente es una persona realmente tengo un leve retraso mental y me cuesta aprender me cuesta entenderla de la misma forma que tienen los demás bien entonces más allá de la parte cósmica de que lo hice para retrasados como nosotros yo realmente tengo como yo digo yo realmente tengo retraso mental entonces el hecho de que me expliquen esta forma un poco más un poco más estallada me gusta me interesa bien realmente no quiero destriparles mucho lo que es el la serie tutoriales más o menos se habrán dado cuenta que es y son cuatro vídeos realmente en menos de una hora lo interesante tiene es que en menos de una boda él te enseña prácticamente desde cero cinco o sea prácticamente no desde cero cómo hacer un juego muy sencillo que es hacer mover un personaje recolectar ítems y una puntuación y en este caso va a ser un sistema de niveles bien eso en cuatro vídeos todo eso en cuatro vídeos bien hay un primer curso para un primer vídeo de programación donde te enseña los fundamentos la programación en 11 minutos y después ya a partir del primer de este capítulo ya ya te enseña a hacer la parte de mental se convivente y hacer algunas cosas es algo muy básico muy fundamental obviamente no es súper avanzado tampoco pero ya le digo terminas esto en menos de una hora ya tenés lo interesante es que menos una hora tenés un juego funcional bien tenés un juego donde tenés un personaje que se puede mover salta recorre recolecta objetos obtiene la puntuación y tiene implementa un sistema de niveles muy sencillo bien lo cual muchas veces incluso en no lo vemos bien el hecho de que la mayoría de los cursos que hay ese tipo de cosas de unity difícilmente enseñen cómo hacer un sistema de niveles bien no te enseñan a hacer un patrón singleton para hacer un sistema de niveles bien porque cosa más que agregar yo considero que vale muchísimo la pena en algún momento me gustaría mostrarles un poquito mejor un momento más a fondo cómo está lo que él hace en el vídeo y seguramente estarán unas cosas interesantes que tiene en la parte de la programación más que nada pero si no sería eso si tú tenés la idea de empezar con unity o si estás empezando recién es una muy buena opción y ya le digo ojalá a mí me hubiera encantado hace cinco años cuando yo empecé con unity y encontrarme con un video de este tipo de esta persona no pero no lamentablemente no no lo encontré y tuve que aprender a los tumbos y a día de hoy incluso considero que seguramente hay muchas cosas que yo aprendí que están mal bien si me hubiera encontrado con una persona como esto en su momento yo considero que hubiera avanzado mucho más hubiera mejorado mucho menos tiempo bien y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego